Textos científicos y textos de divulgación científica Hola, hoy explicaremos qué son los textos científicos y de divulgación científica. Esencialmente, los textos científicos contienen información relacionada con descubrimientos e investigaciones de la ciencia. En estos textos se emplea la exposición, es decir, el desarrollo de contenidos. Y pueden acompañarse de la argumentación. Esto es la exposición de razones que sustentan o definen una idea o un tema. En estos escritos se utilizan palabras técnicas que en muchos casos son poco comprensibles. Por ejemplo, en astronomía se llama a felio al punto más lejano de la órbita de un planeta con respecto al sol. También en medicina se le dice anosmia a la pérdida del olfato y amaurosis a la ceguera. Los textos de divulgación científica, en cambio, emplean un lenguaje más cercano a la mayoría de las personas. Aunque traten de los mismos temas que son los textos científicos y empleen la exposición y la argumentación, su función es poner la ciencia al alcance de todo público. Estoy segura que lograrás identificarlos muy bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!